¡Felicidades! 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 ¡Las tres! Voy a partir segura Si no me han ido segura, se romperá mi hermano El patrón contiene de toda su estructura Que el contenido decidió matar toda sejura Por hacer para partir teniendo Pero cuando se va a dar detallado, con gran rellazo De todo a mí me las vas analizando del consejo No me pudo mi culpa que solo quiere joder El sueño viejo La patrón es ayer Y el sueño está suyo Se abre mi robo, se danca el sueño No se llego No me pudo mi culpa que solo quiere joder El sueño viejo La patrón no quiere que los llevo en ese dólar Hay una suma más de todo este gran reto Quien, 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 quien Hasta quiero ser chico Quien, quien La cabeza nula La batera de marca y la baja de esto El sueño empieza tan lejos Si me da tu canción De ese fuerte ya no suma Eh, oh Voy a partir de ese Eh, oh Oh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Voy a partir de ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!